En el Parque Ramón Nonato Pérez de Llopal se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del aniversario número 76 de esta ciudad, el pasado 8 de julio. La Administración Municipal, el primer paso para avanzar, en cabeza del alcalde Leonardo Puentes decidió brindar un espacio de privilegio a los pioneros de la formación del municipio y a un grupo de deportistas que han representado de manera destacada a la ciudad a nivel nacional e internacional. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos recibió condecoración de parte del mandatario por la inalcanzable labor que realizan estos héroes socorristas e hizo entrega de uno de los tres vehículos de última tecnología en unidades de rescate que hay en todo el país. La celebración del cumpleaños de la capital casanareña se extendió durante dos días. Al ritmo del folclore llanero y urbano se amenizaron las tardes de festejo, con artistas locales que participaron en la actividad de pintura al parque, música, baile, encuentros deportivos, feria artesanal y gastronómica y una galería fotográfica en honor a los fundadores. Fueron parte de las actividades que disfrutaron los yopaleños en el marco de la celebración del cumpleaños número 76 de su ciudad. En el evento se contó con la participación del primer mandatario de los casanareños, Josué Lirio Barrera, quien hizo reconocimiento a los fundadores de la ciudad y de igual forma extendió un saludo de felicitación a las autoridades civiles, militares y a todos los habitantes de Yopal por la pujanza y tesón en procura del progreso de la capital llanera. También aprovechó el momento para anunciar inversiones por más de 2.000 millones de pesos aprobadas mediante OCAD municipal que beneficiarán a la ciudad en obras, vías y escenarios deportivos. Cabe resaltar que la capital casanareña fue fundada por colonos boyacenses en 1915 y el 8 de julio de 1942 se eligió a Yopal como cabecera municipal. Para el 4 de julio de 1991, en virtud a lo ordenado por la constitución política, casanare es elevado a la categoría de departamento y a Yopal como capital intendencial, desligándolos así de la administración del departamento de Boyacá. Ahora, Yopal es una de las capitales departamentales más jóvenes de Colombia y una de las ciudades que registra más rápido crecimiento poblacional a nivel nacional.